Un programa de intervención social en los años 70s, con una metodología de participación autónoma de las comunidades, logró impactar San Ramón y 160 comunidades circunvecinas. Construyeron desde las bases de la salud una simbiosis entre equipo médico y comunidad, alcanzando índices de salud tan destacados que le merecieron premios de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Esto es Hospital Sin Paredes. Hospital Sin Paredes partía de A. Una comunidad solicitaba su incorporación al programa y nombraba a una miembro en representación. Esta entrenada por el equipo médico recogía la información sanitaria de cada familia. B. Se realizaba un diagnóstico conjunto de la situación de la comunidad entre el equipo médico y el comité de salud. C. Se analizaba un plan de trabajo con tareas tanto para la comunidad como para el equipo de salud del hospital. D. Se le daba seguimiento. Se evaluaban los avances y resultados del trabajo realizado. Se establecía así una estrecha relación de simbiosis entre equipo médico y comunidad. El Consejo Técnico de los Médicos sobre Acciones Preventivas era atendido por la comunidad, quien se apropiaba de la ejecución de las actividades necesarias para mejorar su salud. B. Éramos un hospital, pero no teníamos paredes. Éramos un hospital de prevención, porque uno llega al hospital que tiene paredes cuando ya necesita la atención por una enfermedad. donde era la propia comunidad la que creaba sus propias medicinas a través de la higiene, a través del agua potable, a través de estas cosas que desarrollaba cuidando su propia salud. Como evidenciamos en proa la salud, no solamente se alivió la atención curativa, también se impactaron otras aristas del desarrollo como infraestructura, educación, cultura y economía. Es así como San Ramón se convierte en un ejemplo para nuestro país y, ¿por qué no?, para toda Latinoamérica. Si Hospital Sin Paredes fue un hito para la política social, ¿qué pasó con el programa? Encuentre la respuesta en nuestra siguiente producción, Hospital Sin Paredes, participación o participulación. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube o bien en nuestro sitio web www.prismalatam.com